Está Gabriel, Gabriel Taborda, ¿cómo estás Gabriel? Hola Hugo. Un placer saludarte, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás Hugo? ¿Cómo estás? Igualmente. Bien, bien, queríamos consultarte. En este momento, en Santa Fe, en la región, ¿se sigue jugando al padel? ¿Se ha dejado de jugar un poco? ¿Cuál es el movimiento que tenemos en este año 2016 de la actividad del padel? No, mirá, se está jugando muchísimo. Se está jugando mucho. ¿Viste que el padel fue un deporte que surgió como un boom? Sí. Después se generó una meseta, se cerraron muchos clubes, y hoy están renaciendo un montón más. Están apareciendo clubes nuevos y con otra oferta de servicio, con otra calidad de servicio, con mejores canchas. En este momento están coexistiendo tres circuitos en forma simultánea, dos privados y uno de la asociación, es decir, donde se dividen los fines de semana y compiten este fin de semana. Por ejemplo, hubo 60 parejas en el torneo de la asociación y que califican para los nacionales, que se juegan provinciales y nacionales. Es decir, se está jugando muchísimo. Normalmente se está jugando muchísimo. No solo el padel social, sino también el padel competitivo. Qué bueno. ¿Y qué había pasado en aquel momento que fue, como vos decías, una meseta? Después este resurgir. ¿Hay algún motivo, hay alguna motivación en particular o se dio? Mirá, yo creo que es un deporte que nació como un negocio, básicamente. Entonces, mucha gente que invirtió, que vio la beta, digamos, invirtió y después cuando aparece otro negocio, el tipo que no es del palo, invierte en otra cosa. Y quedaron los que lo sintieron como un deporte. Obviamente, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor hace 27 años. Entonces, los que estuvimos siempre vinculados al deporte, los seguimos y los fuimos alimentando. Ese es uno de los motivos. Después, el tema económico. Argentina es un país que tiene una fluctuación a nivel económico bastante importante. Entonces, en las épocas de bonanza, la gente invierte. En las épocas complicadas, el negocio se caía. Y por otro lado, también, yo creo que también hay una falencia y creo que tenemos que hacer un mea culpa a todos, un deporte en donde la parte dirigencial no estuvo a la altura de lo que genera, de lo que es el crecimiento del deporte. Creció mucho, pero desde lo deportivo, desde lo social, pero no desde el punto de vista institucional también. Claro, claro, es para tener en cuenta. Y en este momento hay unos cuantos complejos en la ciudad, ¿no? Sí, los otros días estuvimos con Gastón, con un periodista amigo, hiciendo un relevamiento y había 28 canchas en la ciudad. Así que realmente se está jugando mucho, muchísimo. Gastón es Gastón Neffen, ¿no? Gastón Neffen, exactamente, amigo común. Un abrazo para él. Exactamente. ¿Juega el padre de Gastón o no? Bueno, juega al tenis y juega al padre, juega las dos cosas. Muy bien. Conocemos de mucho con Gastón y bueno, justo surgió la posibilidad de hacer esa nota y que generó un poquito, un importante revuelo porque puso en notoriedad otra vez al deporte y que la gente que por ahí no entendía que el padre se jugaba lo suficiente, viste, ese rumor de que dice el padre está muerto, bueno, lo echamos por tierra con esa nota también, ¿no? Quizás lo que le falte al padre es gente más joven que lo juegue. Obviamente. Yo en esa nota también, justamente, le explicaba que es un deporte, entre comillas, ¿no? Para viejos, porque no hay chicos. Yo soy el director de la escuela de menores a nivel nacional acá en Santa Fe y lanzamos la escuela a partir de agosto ahora, apuntando justamente a eso, a generar un recambio generacional en el deporte, ¿no? Porque una de mis profes, Paula Rodríguez, acaba de hacer un curso en Buenos Aires también con Nicolini, un profesor reconocidísimo, y la idea es justamente avanzar en eso, en generar chicos con proyección, no solo nacional, no solo local, sino también nacional, con esta escuela de menores que genera un programa único en todo el país. Entonces, a fin de año se juntan en el Senar, hay un plan de detección de talentos. La idea es justamente eso, apuntar a sacar nuevos valores, ¿no? Está bueno. Esta es una noticia la que estás dando, entonces. ¿Comienza a funcionar en Santa Fe una escuela de menores de Padre? Escuela nacional, exacto. Con un programa único en todo el país, con todos los profesores titulados. Yo soy el director en Santa Fe. ¿Y de qué edades estás hablando? ¿Qué serían menores? A partir de los cinco años. A partir de los cinco años. Trabajamos con Profeo de Educación Física, trabaja en primera instancia toda la parte de psicomotriz, y, obviamente, después se dan los fundamentos del deporte. Pero, básicamente, la idea es que el nene empiece jugando, obviamente, empiece divirtiéndose, y de a poquito, como por debajo de la mesa, se van acercando conocimientos, ¿no? Ahora, es raro este fenómeno, es raro este fenómeno que vos estás contando en cuanto a que lo practican la gente más grande y no los jóvenes. Porque, digo, es raro que el padre no lleve al hijo, ¿no? Es así. Nosotros, por ejemplo, yo también tengo un club de tenis, y en la escuela de tenis tenemos 300 y pico de alumnos. En el pádel no están así. Yo tengo muchos alumnos, pero son todos adultos, ¿eh? O chicos en edad de 20 años para arriba. Entonces, es mucho más social. La gente se juega, después está la peña. Entonces, lo usa la persona, la mujer, el hombre que sale de trabajar, la mujer que después te deja a los chicos, que termina con sus obligaciones, juega y se junta con sus amigas, pero es distinto y no están acostumbrados a llevar a sus hijos a las escuelas de padres. También es importante el hecho de que tiene que haber profesores capacitados como para trabajar con chicos, obviamente, ¿no? Porque no es lo mismo las cosas que puede hacer un nene de 5 años a las que puede hacer un chico de 10 años. Entonces, básicamente, un profesor tiene que estar capacitado para justamente no exigirle a un chico más de lo que ese chico puede dar, ¿no? Obviamente. Está claro, Gabriel. Interesante. Si te parece, pronto seguimos hablando, seguimos charlando con respecto al pádel. Me parece que es interesante que la gente conozca algunas cosas que por allí no conoce, fundamentalmente de la actividad intensa que vos nos estás contando que se desarrolla en Santa Fe. No, a tu disposición, dejame nada más agregarte que por primera vez en Santa Fe, a partir de 10, 11 y 12 de septiembre, junto con Jorge Nicolini, que es este muy afamado profesor con una carrera internacional muy grande, estaremos dándole por primera vez el primer curso para entrenadores de alta competencia en la ciudad. Así que, bueno, aquellos que quieran interesarse en empezar a entrenar a jugadores de competición, bueno, tienen la posibilidad de capacitarse aquí en nuestra ciudad. Muy bien. Un gusto. Saludos, Gabriel. Gracias, Hugo, y a tu disposición, como siempre. Un abrazo. Gabriel Taborda, contándonos de pádel en Santa Fe. La actividad del pádel. La actividad del pádel. La actividad del pádel.